En el Palacio de Carondelet, el primer mandatario, Daniel Novoa, inició su primera semana en el poder y se reunió con su gabinete. Los ministros y secretarios expusieron durante dos horas un resumen de su plan de acción. Tuvimos una reunión en el gabinete donde cada ministro ya había presentado su resumen del plan de acción y con todo el equipo de planificación nos compartieron esas acciones. Las carteras de salud y del interior deben desarrollar programas de prevención y rehabilitación ante la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Pero sobre el tema, a su salida, el ministro de salud, Franklin Encalada, evitó pronunciarse. El titular de la cartera del deporte dijo que pondrá a disposición una serie de programas para incluirlos en materia de prevención de consumo de drogas. Me acerqué a Franklin a decirle que cuente con algunos de nuestros programas, pues definitivamente todos los proyectos que existen desde el Ministerio de Deportes se pueden transformar fácilmente en un arma utilizable para el Ministerio de Salud. Lo tienen que hacer. Otros ministros aseguran que aún procesan la información que recibieron recientemente. Algunos ministros evadieron a la prensa, como la Canciller de la República, las ministras de la Mujer y de la Producción. Fue un día de intenso movimiento en el Palacio de Carondelet, que permaneció con vallas metálicas en sus alrededores.